Yo prometo entretenerlo, comentando la historia de mi vida. A Dios lo siento, eh. Si les aburro, ah, como que ronca, así. Yo me cojo enseguida y para nada erig mi sensibilidad, eh, de verdad. Me llaman la grado, porque toda mi vida solo he pretendido hacer en la vida agradable a los demás. Además de agradable, soy muy auténtica. Mire qué cuerpo. Todo hecho a mi vida. Rasgado de ojo, 80.000. Nariz, 200. Tirada a la basura, porque un año después me la pusieron así, de otro palizón. Ya sé que me da mucha personalidad, pero si yo a saberlo, no me la toco. Continúo. Teta, 2, porque no soy ningún monstruo. 70 cada una. Pero estas las tengo ya súper amortizadas. Silicona e... ¿Dónde? Lápiz, frente, pómulo, cadera y culo. El litro cuesta unas 100.000. Así que echa las cuentas, porque yo ya me he perdido. Limadura de mandíbula, 75.000. Depilación definitiva en láser, porque la mujer también viene del muero bueno tanto o más que el hombre. 60.000 por sesión, depende de lo barco que uno sea lo normal de dos a cuatro sesiones. Pero si eres folclórica, necesitas más, claro.